¡Chico! Teatro de verdadera calidad para exportar al mundo. Si nos dejan, una historia protagonizada por Leticia López como Paloma y Mariano Palacios como José Alfredo. Todo lo que escuchas, lo que cantan y lo que tocan es en vivo. Checa esta gran calidad. El Cine México ha vuelto a abrir sus puertas. Una gran historia. Dos enamorados aquí en Si nos dejan. Una historia original de José Manuel López Velarde. ¿Qué tienes, tigrita? Pues que creo que no voy a poder gobernar. ¿De qué hablas? Cristo. Toda la historia de un pueblo reflejada con su música. Esto es México. Y así fue si nos dejan una gran puesta en escena. Hoy por supuesto aquí en Que la Hora Llegó. Volvemos las cámaras al estudio. Me da mucho gusto recibir a dos jóvenes talentos que enteren el elenco Si nos dejan. Son excelentes voces y también actores. Se trata de Leticia López y Mariano Palacios, quienes recrean en este musical la vida de José Alfredo, el ídolo de la canción mexicana. Bienvenidos muchachos. Muchas gracias, Kela. Encantados de estar aquí en su programa. La verdad es que estamos felices con este proyecto. Qué bueno que ya lo fueron a ver. Y es una gran oportunidad para nosotros, la verdad. Es nuestro primer protagónico en teatro musical. Habíamos trabajado antes en Mentiras, el musical que también es un proyecto muy mexicano que ha tenido mucho éxito. Y ahorita con Si nos dejan, pues estamos iniciando como en un parteaguas con un proyecto totalmente nuestro, con nuestras canciones también. Además que es un homenaje a nuestro cine mexicano. Es como si hubieran una película de antaño. Este proyecto, esta obra de teatro, es como un Romo y Julieta. ¡Ah, sale! Muy mexicano, muy de acá, ¿no? Muy de antaño, ¿no? Cuéntenos un poquito sin todo. Sí, para no... ¿Cómo bien? Exactamente. Pues mira, como dices, o sea, la historia empieza cuando están chavitos, José Alfredo y Paloma, y entonces se conocen un día en una plaza. Y entonces un día ahí llega Paloma con su dama de compañía, que es Eufemia, y se conocen, y ya síguele tú. Exacto, pero qué bueno, qué bueno que pasa eso, porque justo es cuando hacen el click, José Alfredo y Paloma, y se enamoran así de chiquillos, y se ven escondidas del papá de Paloma, que es el rey, que es el gran villano de esta historia, la verdad. Y junto con sus tres secuaces, le hacen la vida imposible a estos dos que quieren concretar su amor. Van a ver cantidad de emociones que los van a tener atados todo el momento, porque a veces piensan que ya se va a solucionar el problema, y no. Entra otro, y muchísimas canciones. Como en la vida real, digamos. Así es, como en la vida real, algo algo. Tal cual. Chicos, recién dijiste que eran su primer protagónico. Sí. ¿Cómo se llega a eso? Digo, la preparación, obviamente estudiar, actor y cantante, actriz y cantante. ¿Cómo fue el proceso de selección para esta obra de teatro? ¿Cómo fue el casting? ¿Qué hicieron? ¿Por qué los eligieron? Específicamente de ustedes, ¿sabes? Claro, ustedes. Pues mira, empezando todo el trabajo, pues bueno, obviamente el estudio y todo, llegamos a Mentiras, primero, que es del mismo autor y director de Si nos dejan, José Manuel López Velarde. Y pues por ahí, por ahí se dio el contacto, en el sentido de que él nos vio, y de entrada dijo, pues ustedes me dan el perfil de los personajes, ¿no? Perfecto. Vénganse a la lectura. Sí. Primer paso. Entonces llegamos a la lectura y, pues la verdad, o sea, fue así como en frío, llegamos con los que estaban ahí, le dimos unas dos, tres pasadas, y ya llegaron los productores, ¿no? Los productores Morris y Federico, escucharon la lectura, y, pues ya, después de ahí pasamos a un segundo paso, que sería el taller, que fue en diciembre del año pasado, un taller. Exacto. Y, pues, tal cual como montar la obra, ¿no? En un salón, así como este foro, se montó con módulos, con escenografía sugerida, o sea, con mucha imaginación, la verdad, para dar un poco más de, un acercamiento a cómo sería ya la puesta en escena. Y luego de ahí, pues, pasaron algunos meses y nos hablaron y nos dijeron, ¿sabes qué? Nos gustó mucho el trabajo que hicieron. Se quedaron. Se quedaron ustedes. Y, pues, ya va para empezar en mayo, ¿no? Las, las, los ensayos. Qué emoción. Y, pues, ya así fue a grandes rasgos. Qué emoción. Qué emoción. Leti, si nos cantas un poquito y si nos dejan, a ver. ¡Ay! ¡Dios mío! Dale, dale, Leti. Qué buenísima voz. A ver, si no me sale aquí algo. Excelente, excelente. Pero, con mucho cariño. Igual, un pedacito de una canción que canto en la obra que se llama... ¿Cuál nos quieres cantar? El Herradero. El Herradero. Ya, perfecto, perfecto. ¡Qué belleza! Ay, qué linda, qué rechula es la fiesta de mi rancho, con sus chinas mariachis y canciones, y esos charros que traen sombrero ancho. ¡Guau! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Te toca. Venga, venga, a ver. No, no, no. Yo quisiera hacerte una pregunta en relación... Sé que ustedes se están haciendo como una fusión realmente aquí en esta obra musical entre lo que es el cine, el teatro. ¿Qué cosa hay de esto? La parte técnica. Pues, mira, la verdad es que es una propuesta visual muy, muy interesante, porque así como hay elementos escenográficos físicos, o sea, con volumen, digámoslo así, como en cualquier otra obra, también tenemos una serie de pantallas. Hay 10 pantallas de distintos tamaños en donde se proyectan, pues, distintas atmósferas, que es lo que hace al público que nos vea a nosotros como dentro de una película, ¿no? Justamente por eso se habla de esta fusión, ¿no? Entre el cine y el teatro. Chicos, bueno, muchísimas gracias, de verdad, por haber venido. Otra vez los felicitamos, porque es increíble el trabajo que han hecho y lo que siguen haciendo y todavía lo que falta que hagan. No, pero muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Algo que nos quieras decir? Claro que sí. Leti, un besito. Muchísimas gracias, Marianita, igualmente a ustedes. Muchos éxitos, muchas felicidades. Los queremos que le den. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Adelante. Hoy en La Bohemia, las canciones de Jaime Flores y las voces de nuestros invitados. La Bohemia